Hola a todas y todos. En esta ocasión conversaremos acerca de la prevención de adicciones. La prevención de adicciones es el conjunto de acciones frente al consumo de drogas o la adicción hacia diferentes conductas. Estas acciones están encaminadas a la prevención y a eliminar los factores de riesgo. Es importante que identifiquemos que la prevención de adicciones inicia en la familia. El abuso de sustancias adictivas y de conductas adictivas es uno de los principales problemas de salud porque afecta el área física, psicológica y emocional de las personas que presentan la adicción y también de las que están a su alrededor, familia, amigos y sociedad. Les compartiré algunos consejos para prevenir el consumo y las adicciones. En primer lugar debemos evitar que el consumo sea en actividades graciosas y familiares porque esto se percibe como algo positivo. Evitemos crear el mito de que en la familia es mejor consumir porque propicia que no se establezcan límites. También es importante que las familias eduquemos con el ejemplo. De esta manera vamos a poder conversar con los adolescentes y explicarles la importancia de cuidarse, de prevenir y de no consumir sustancias porque su cuerpo está en desarrollo. Recuerden que el diálogo constante les permitirá desarrollar habilidades sociales para que en algún momento en el que les ofrezcan alguna sustancia o conducta adictiva ellos puedan decir que no.